La lechuga, que ya cotiza en dólares. En minutos te contamos. Buenos días. Estas son las noticias a las 12.30. Ahora en el Paseo del Bajo, el gobierno de la ciudad habilitó la circulación de vehículos particulares durante los fines de semana y los feriados. Buscan agilizar la movilidad entre la autopista Buenos Aires-La Plata y la Ilia para quienes quieran ir de sur a norte de la ciudad sin pasar por el centro. Se habilita hoy a las 22 y todo este fin de semana largo va a ser gratuito. A partir del miércoles que viene se va a pagar el peaje que suelen abonar los camiones, que hasta ahora eran los únicos habilitados para circular. La lechuga cotiza en dólares. Como producto de las lluvias de las últimas semanas, hubo una fuerte suba de las verduras de hojas verdes, que en el caso de la lechuga llega a 10.000 pesos el kilo. En el mercado central se puede conseguir por bastante menos, pero de todos modos el aumento fue del 100% en una semana. El precio ya supera al del asado y las asociaciones de consumidores aconsejan no comprar productos con precios desorbitantes. En Europa sí se consiguen. Los huevos de Pascua son una tradición en Argentina y en el resto del mundo. Comparamos precios de los productos preferidos para estas Pascuas y en minutos te contamos cuánto sale conseguir un huevo de chocolate en Buenos Aires y en Barcelona. Hay opciones para todos los bolsillos. Al ritmo de Di María, la selección volvió a golear y el Fideo fue la gran figura del partido. Con un gol de tiro libre y una asistencia, demostró que está en su mejor momento y apunta de lleno a la Copa América. La escaloneta tuvo algunas caras nuevas, con un arquero desconocido y Garnacho como titular. Messi, mientras tanto, pasea por Arabia Saudita y habló de todo. La cantante colombiana lanzó su último disco con un show espectacular en Times Square, con figuras 3D saliendo de las paredes y un recital que sorprendió a los neoyorquinos y a los fans de todo el mundo dio a la luz a su nuevo trabajo. Las mujeres no lloran, en el que está incluido el tema que compuso con Vicerrapa. El gobierno porteño habilitó que los autos puedan circular por el Paseo del Bajo los fines de semana y también los feriados. Hasta ahora, la autopista estaba permitida solo para el tránsito pesado, pero desde hoy a las 10 de la noche la va a poder ser usada también por autos y motos los sábados, domingos y feriados. Aunque va a ser gratuito hasta el martes, ya que a partir del viernes que viene se va a cobrar una tarifa de 3.553 pesos. El Paseo del Bajo permite unir al norte y al sur de la ciudad en 7 minutos. Esta mañana lo recorrimos junto al personal de AUSA. Va a ser gratuito durante este fin de semana. Ya el próximo fin de semana se empieza a abonar con la modalidad de telepase. Van a poder ingresar vehículos livianos y convivir con el tránsito pesado que durante fines de semana y lo que es los feriados disminuye mucho. ¿Podemos hacer un recorrido? Esto es un privilegio hacer un recorrido porque por ahora no se puede con tránsito liviano. Lo que tiene el Paseo del Bajo particular, que es una red de tránsito pesado. Nosotros hicimos un estudio desde AUSA, lo que nos indicó que los fines de semana baja considerablemente el caudal de tránsito pesado, teniendo un espacio ocioso de un 67% aproximadamente. Y eso puede hacer que los vehículos, los automovilistas puedan ingresar al Paseo del Bajo y que el tránsito se desarrolle con normal fluidez y seguridad. La policía de la ciudad detuvo en las últimas horas a una pareja que estaba indicada como autora de un robo bajo la modalidad viuda negra. El personal policial llevó a cabo tres allanamientos en el barrio Zabaleta y en Lomas de Zamora, encontrando a los implicados en uno de los domicilios, mientras que en los otros dos fueron hallados elementos probatorios del delito. Se secuestraron prendas de vestir utilizadas por los implicados en el momento del hecho, que fue en febrero, ropa que le habían robado a la víctima, dinero en efectivo, en pesos, euros y también pastillas de clonazepam. En las últimas horas, el jefe de gobierno, Jorge Macri, habló sobre los delitos y su relación con la provincia de Buenos Aires. Se vendían computadoras robadas a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y más grave todavía, a esos ladrones se les pagaba con droga. Que es lo mismo que nos pasa con los que roban bronces en la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegan a las metaleras, falsas metaleras, que ya establecimos reglamentaciones que nos permiten clausurarla de manera definitiva más efectiva, les pagan con droga. Esto nos está pasando en la ciudad de Buenos Aires, porque es algo que nos ingresa el conurbano. Y seguimos viendo un gobernador que dice que, bueno, el narcomenudeo, pobres pibes, ¿no? Lo que veíamos la otra vez en el Senado, ¿no? El playero era un playero. El asesinado era un playero. Y el otro era un pobre pibe. Se disparó el precio de la lechuga. En algunos barrios se vende a 10.000 pesos el kilo, más que el asado. Alan Zurita está en el Mercado Central para contarnos a cuánto se consigue ahí. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. Decinos que está más barato. Brenda, muy buen mediodía. En el Mercado Central sí, pero, como bien decías al principio, estamos hablando de precios que oscilan entre 7.000 y 10.000 pesos en la capital federal el kilo de la lechuga en cualquiera de sus variedades. Hay que tomar en cuenta, sí, que el factor climático incide en la suba del precio, sobre todo las tormentas de las últimas semanas que echaron a perder la cosecha. Y lo que nos explicaban era que tardaba aproximadamente un mes, sí, el crecimiento de la planta de la hoja de lechuga y que, bueno, a partir de allí se espera que se normalice el precio de esta verdura. Para que se den una idea, en el último mes, en el mes de febrero, el kilo de la lechuga costaba 2.400 pesos, ¿sí? Y ahora saltó, perdón, 4.000 pesos, 4.000 pesos el kilo de la lechuga en el mes de febrero y saltó ahora directamente a su valor doble, es decir, 8.000, 9.000 pesos, como decíamos, promedio el kilo de la lechuga. Aquí en el Mercado Central, como podemos observar, en sus variedades estamos hablando de 4.500 el kilo, la lechuga mantecosa, la capuchina, 4.000 pesos el kilo. Obviamente es mucho más barato de lo que se vende en las verdulerías de la capital federal. Consultamos con algunos de los clientes que vienen aquí al Mercado Central acerca de si, a pesar de la suba del precio, se sigue comprando esta verdura o directamente se buscan alternativas. Y esto es lo que nos decían. Aumentó muchísimo, de 1.200 el medio kilo a 5.000 pesos. 5.000 pesos el kilo. ¿A qué se debe ese aumento? Y por el tema de las lluvias, la que llovió muchísimo, aumentó muchísimo lo verde. De la semana pasada ya bajó la venta, sí, porque ya aumentó demasiado y ahora esta semana otro más, otro aumento más. ¿Se compra igual o se busca alternativas? Y se busca, yo iba a comprar acá, ahora me voy para allá a buscar. ¿Ve mucha diferencia en el precio? Sí. ¿Se compra hojas verdes cuando sube el precio? Sí. Se compra. Está a 10.000 el kilo allá en Capital Federal. Acá recorre con contra barato, allá te arranca la cabeza. Hacemos un revuelto de tomate, lo hacemos con cebollita, lo que podemos, lo que podemos comemos hoy día. Pero cuando se encarece no se compra. No se compra, no se puede. Y ya está por empezar el fin de semana largo de Semana Santa. Uno de los productos más buscados es el huevo de Pascua. El precio de los huevos de chocolate aumentó 344% en comparación con el año pasado. En la ciudad el rango de precios va desde los 650 a 150.000 pesos, esto dependiendo del tamaño y del peso. Siguen viniendo a llevarse los huevos de Pascua por suerte, pero obviamente en menor cantidad y en menor tamaño. Cuando en las familias hay muchos chicos, en general se llevan huevos por ahí más chicos, pero para que haya uno para cada uno. Si son todos adultos, por ahí eligen uno un poquito más importante para compartir entre todos, que sea más vistoso, más llamativo, pero que sea para todos. El tradicional, de Pascua, con leche, con figuras del huevo ya decorado para niña o niño, como le guste más a cada uno. Esos son huevos de 100 gramos de 8.600 pesos cada uno. La tradición de los huevos de Pascua también es parte de la cultura de otros países. En España, por ejemplo, las chocolaterías están conformes con la venta de estos días. Nosotros conversamos con Abril Rea, que es periodista, está en Barcelona. Nos contó que el huevo de chocolate de 170 gramos está a 14 euros. Esto es alrededor de 13.000 pesos. Se vendió todo. Estamos a miércoles y prácticamente están vendiendo todo antes de que llegue este domingo de Pascua. El más pequeño, que es de prácticamente 170 gramos, y tiene un costo de 14,20 euros, exactamente el más pequeño. El de al lado, que es de 260 gramos aproximadamente. Me contaban porque acá no se fijan mucho en el peso, sino en la calidad del chocolate. Esto es lo que nos decían Teresa y Sandra. El de este, el de 260 gramos, ¿cuánto? 18 euros, exactamente. Y seguimos hablando de aumentos, en este caso de las tarifas del gas, que en abril vendrían con aumentos del 300%. El gobierno va a aumentar el precio del gas natural que se utiliza en las casas, en los comercios y en las industrias a partir del primero de abril. Este aumento va a afectar principalmente a las personas con ingresos altos, a los negocios y a las fábricas. Algunos usuarios podrían ver un aumento de hasta cuatro veces en sus facturas a partir del mes próximo, y se espera que haya más aumentos entre mayo y septiembre. Este incremento, que es parte de un plan de reducción de subsidios, estaba previsto para febrero, pero decidieron posponerlo para evitar aumentar la inflación. Se espera que esta noche el gobierno ofrezca detalles sobre cómo va a ser este incremento. Y en este fuerte contexto inflacionario, las personas que reciben asignaciones familiares y universales van a ver un aumento del 27,18% desde este mes. Incluye la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, que van a pasar a ser de 52.554 pesos por cada hijo. Este aumento también se va a aplicar a otras asignaciones, como las de hijos con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio, cónyuge y ayuda escolar anual. El gobierno confirmó este aumento utilizando la fórmula de movilidad, como lo anunció previamente. Para más detalles pueden consultar la página web de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Este mes hubo una importante caída en la cantidad de pasajeros que usaron colectivos en el área metropolitana. Esto es por el aumento de las tarifas y por la caída del poder adquisitivo. Este dato se desprende de un monitoreo de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, desde donde explicaron que, durante los días hábiles de este mes, la cantidad de pasajeros transportados disminuyó un 12,2%, esto en comparación con marzo del año pasado. Máximo Kirchner salió al cruce de Javier Milei, después de que el gobierno oficializara que van a cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner. Voy a decir una cosa. Si le manda la plata a las provincias del Fonil, si le manda el dinero y los alimentos a los comedores, si dejan de ser despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan todavía más despidos en el sector privado, o sea, si cambia su mirada, la verdad que para mí es una anécdota que le cambie el nombre. Cambio todo porque traten bien a la gente, no me importa. Además, si quiere le puedo poner el Eduardo Ornequian, pero que mande la comida a los comedores, que mande la comida a los comedores... ¿Ernequian dijiste? Pará, que no escuché bien. Es que el Eduardo Ornequian le puedo poner si quiere, no tengo ningún tipo de problema. No me interesa que mande la comida a los comedores, que mande los insumos a los hospitales, que no le saquen los medicamentos gracias a los jubilados y a las jubiladas y que le ponga, si quiere, ¿cómo es? Cona, se puede poner, mira. El gobierno analiza tres opciones para el CSK, que incluyen volver al nombre original, Centro Cultural del Bicentenario, o usar el de figuras históricas como Julio Argentino Roca o Sarmiento. La decisión final la tomaría Karina Milei, pero todavía no está definido cuándo se va a conocer. En el medio de esta polémica, el presidente habló sobre el kirchnerismo y sentenció que el populismo causó que más del 50% de los argentinos sea pobre. Si lo bueno era el kirchnerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares, y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, este el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Argentina tiene más del 10% de indigentes, es decir, el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Y esta mañana evacuaron el edificio de Luzu TV por un incendio. Sucedió esto en medio de la transmisión de uno de sus programas de streaming. ¿Qué pasó? Tenemos que evacuar porque hay humo en el edificio y nos están pidiendo que cortemos y que nos tenemos que ir. Bueno. Bueno. Dios nos odia. ¡Cállate! Dios nos odia. Bueno, vamos a ir. Hacemos lo que hay que hacer y si podemos volvemos. Bueno, lo más importante es preservar la salud, ¿no? ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Vamos! Hablamos ahora de Mirta Legrand. Fue a ver Legalmente Rubia, que es la obra de teatro protagonizada por Laurita Fernández. Se estrenó la semana pasada. Contó en esta oportunidad con la presencia de la diva de la televisión que llegó acompañada por el diseñador Héctor Vidal Rivas. Fue recibida por el productor de la obra, Carlos Rottenberg. Durante la función, la protagonista de la obra elogió a Legrand, la consideró la primera legalmente rubia del mundo. La chiqui fue ovacionada y después de la función, elogió el talento del elenco. Hemos pasado una noche inolvidable, señores. No creo que le he estado sintiendo un plago mejor de aquí. ¡Cállate! Fantástico Laurita, Costa, que son las que más conocen del elenco. Perdón. Están todos fantásticos, cantan, bailan, actúan. Son maravillosos. Y al público que me ha recibido con tanto conmigo. Es un espectáculo altamente recomendable. Y este lo es. Así que arriba con esta función y este teatro maravilloso. Y a Rottenberg, que ha invertido mucho en plan. ¡Ven a que la recuperen pronto! ¡Soy maravillosa! Sin Messi, Argentina le ganó a Costa Rica y cerró la gira por Estados Unidos con dos victorias. De este y otros temas, vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. De lunes a viernes, el canal de la ciudad te lleva en un viaje culinario. Todos los secretos detrás del origen de nuestros alimentos. Y así acortar la distancia entre naturaleza y plato terminado. Tienen un poquito de perfume como si fuera miel, ¿no? Un día que en televisión se pueda sentir lo que nosotros sentimos, acaba la magia. Kilómetro cero, con la conducción de Guido Tassi. De lunes a viernes, a las 13.30. Por el canal de la ciudad. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Para Alquilar o Alcón. ¡Hola! Una alegría enorme. A pesar de, bueno, de algunas noticias que no son las mejores. Mala leche, mala onda. Varios piquetes en reclamo de alimentos para los comedores. Esta gente no tiene hambre. Son cuatro generaciones de vagos. Los negros de mierda y no dejan trabajar. Los Black Lives Matter, Black Lives. Bueno, está acá entonces el testimonio de gente rubia por fuera y por dentro. Por decir así, los liberales más locos del mundo. Dejen de aplaudir, no son pelotudos. Próximamente, las mejores salas de la Casa Rosada. ¡Qué río, chico, festejando el atalicio de Furia! ¡Sí! ¡Furia de arma! ¡Furia de arma! ¡Furia de arma! ¿Por qué viniste? ¡Sí, no viniste! Bueno, no estamos bien, no estamos bien. Para Alquilar Balcones, con Diego Zucalesca. De lunes a viernes, al término de N2030. Por el Canal de la Ciudad. Y siguen las idas y vueltas por la vacuna contra el dengue. Ahora, la Comisión Nacional de Inmunizaciones le recomendó al gobierno que vacune a los adultos más jóvenes. Pese a que Nación descartó sumarla al calendario de este año, la CONAIN le sugirió montar una campaña de vacunación focalizada en ciertos sectores de la población. Aconsejó definir los grupos etarios en función de análisis técnicos y sugirió que se empiece por los adultos jóvenes, que son los más afectados en este momento. En el caso de Salta y Misiones, lo están haciendo en la población de entre 20 y 40 años. Según estadísticas de la Comisión, se registran 423 casos cada 100.000 habitantes, con una edad que promedia entre los 25 y los 29 años. Más temprano, el Ministro de Salud de la Ciudad adhirió a esta recomendación. Tenemos el año con mayor número de casos de lo que tenemos registro, ¿no? Veníamos con ciclos, todos los veranos teníamos dengue, pero veníamos con ciclos cada tres años de un brote más significativo. El año pasado había sido el mayor que habíamos tenido y este año lo estamos superando. Así que estamos en un año de un brote muy significativo en la ciudad, en la Argentina y en toda Sudamérica. Las dos dimensiones que más determinan la aparición del dengue es el cambio climático y las condiciones climáticas para el mosquito, y la vida urbana y lo que se llama técnicamente el desorden socioambiental. La vacuna es segura y eficaz, por eso la ANMAD la aprobó en la Argentina. Lo que nos falta, información aún precisa para determinar con claridad a quién es dónde y cuándo, ¿no? Y hoy las recomendaciones de la mayoría de los expertos tienen que ver con hacer vacunación, lo que se llama focalizada y segmentada. Y la mejor edad son los adolescentes o los adultos jóvenes. El Teatro Colón recibió a chicos de las escuelas de la ciudad con una obra de ballet que fue pensada especialmente para ellos. Se trata de Graduados, un trabajo apuntado a los más chicos. La coreografía es de David Ligine y la música de Ronald Strauss. La historia se desarrolla en una escuela de Viena en el siglo XIX. Una fiesta de egresados es el escenario para un encuentro especial entre las alumnas y un grupo de jóvenes cadetes de una escuela militar. La obra cuenta con la adaptación coreográfica de Claudia Pontoriero. A mí me pareció muy genial. Me gustó mucho, aunque fuera mi primera vez. La verdad que este año me sorprendió. Fue muy, muy lindo. No conocía la obra, pero bueno, la estuvimos buscando y la estuvimos escuchando con ellos para poder anticiparnos un poco para que la disfruten más. Fueron increíbles, que dieron un montón de vueltas. Yo no sabía cómo lo hacían porque era re difícil para mí. Excelente. Diez puntos. La verdad que es una oportunidad única para muchos de ellos. Me gustó las bailarinas cuando estaban danzando así. Cuando estaban compitiendo y le estaban echando borras. Eso me gustó mucho. Estar acá presente con estos niños de quinto que amo. Estar acá es maravilloso. Es único. Estoy muy feliz y muy, muy, muy agradecido. Los incendios forestales de México ya causaron cuatro muertos y arrasaron más de 5.000 hectáreas. Al menos 116 focos están activos. La falta de lluvia y la presencia de calor no ayudan en los operativos de bomberos. Los estados más afectados son Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Huaxaca y Durango. El presidente Andrés López Obrador anunció que se está investigando la posibilidad de que el fuego se haya desatado de manera intencional. Y en Baltimore suspendieron la búsqueda de posibles sobrevivientes después de la caída del puente. La Guardia Costera de Estados Unidos dio por muertos a seis trabajadores que estaban desaparecidos después del accidente. Y aseguró que ahora la búsqueda está enfocada en los cuerpos. Dos de las víctimas son de Guatemala, una es de Honduras. La empresa que opera el barco confirmó que ninguno de los 22 tripulantes del Navido resultó herido. El hecho ocurrió en la madrugada del martes, cuando un buque que navegaba por la zona sufrió un apagón después de salir del puerto de Baltimore y chocó contra un pilar del puente provocando su derrumbe en cuestión de segundos. Esto significa que hoy, muy temprano en la mañana, buzos de la Policía Estatal en coordinación con la Guardia Costera se encuentran buscando los cuerpos de los seis trabajadores latinos que cayeron tras el colapso de este puente que une la ciudad de Baltimore con el condado de Baltimore. Cuando el buque chocó uno de los pilares del puente provocó la caída, el derrumbe, tal como todos ustedes lo han visto en todos los medios. Pero en ese momento se encontraron trabajando una cuadrilla de trabajadores dando el mantenimiento a ese puente y ellos no pudieron salir a pesar del May Day que emitió esta embarcación. Todo fue demasiado pronto y ocho trabajadores latinos cayeron a las aguas profundas del río Patasco. Dos fueron rescatados, pero seis de ayer se encontraban desaparecidos. Y hasta ayer en la noche la Guardia Costera declaró que la misión de búsqueda de los sobrevivientes se cambiaba a misión de recuperación de cadáveres. Y en Corea del Sur, una avestruz del zoológico se escapó y causó estragos. El momento fue captado por la cámara de un celular. Este video muestra cómo el animal aparece corriendo por los carriles de una autopista muy transitada. Los conductores, sorprendidos, se vieron obligados a bajar la velocidad y a detenerse mientras el ave estaba esquivando los autos. Finalmente fue capturado por la policía. Messi aprovechó su lesión para dar una entrevista en la televisión de Arabia Saudita. En la charla el capitán argentino conversó de todo, desde su gusto por el fútbol americano y la serie de Juego de Tronos hasta su fecha de retiro. Habló distendido, contó que todavía no tiene pensado colgar los botines. Además aseguró que cuando sienta que es el momento va a dar ese paso sin pensar en la edad. Yo sé que en el momento que yo sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros. Como decía antes, yo al principio soy muy autocrítico conmigo mismo. Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien, cuándo juego mal. Y cuando yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer. Argentina le ganó a Costa Rica 3 a 1 en Los Ángeles. El campeón del mundo comenzó perdiendo después de un gran contragolpe del equipo de Gustavo Alfaro en el primer tiempo. En el complemento, el conjunto de Scaloni mejoró su rendimiento y lo dio vuelta con el golazo de Di María y los tantos de McAllister y de Lautaro Martínez. Terminado el partido, Scaloni interrumpió la conferencia de prensa del director deportivo de Costa Rica en un momento, en un emotivo encuentro. El técnico no dudó en señalarlo como su padre futbolístico. En la preparativa, en la preparación, Sebánico González para el gol. Así tiene el cuarto, González... Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos. ...campo, buen bloque, muchos jóvenes en cancha y me parece que es muy importante. En el Scaloni, los saluda Claudio Vivas, le hago un abrazo, un beso. Profe, ¿qué significa? Este es grande, este me hizo jugar a mí de chiquitito. Profe, ¿qué nos puede decir de don Claudio Vivas que lo tenemos ahora en el Costa Rica? Hablá bien, es padre futbolístico mío y de mi hermano, así que lo aprecio un montón. Dirige las elecciones de nosotros, ¿qué tal eso? ¿Cómo qué tal? Este le va a hacer, ya lo vieron, compiten y les va a dar alegrías. Bueno, aparte que lo aprecio un montón. Y seguimos hablando de la selección porque Alexis McAllister mostró sus técnicas para preparar maté en Inglaterra. ¡Gracias! 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 Y hablamos ahora de Shakira, que sorprendió con un recital gratuito en Nueva York. La cantante paralizó Times Square para promocionar su último disco, que se llama Las mujeres ya no lloran. Uno de los momentos más esperados fue cuando interpretó su canción con Bizarrap. Así terminó el show especial para los afortunados que estaban en esa ciudad. Vamos a ver cómo sigue el tiempo en esta jornada. 27 grados la máxima de hoy. Por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 22 grados con el cielo algo cubierto. A ver, mañana jueves ya comienza este fin de semana súper largo. 21 grados la mínima, la máxima 28 grados con el cielo algo cubierto. El viernes una jornada muy linda en Buenos Aires, el cielo despejado, soleado. 20 grados la mínima, la máxima 29 grados. Y el sábado 21 grados la mínima, la máxima 32 grados. Miren qué calor. Y hasta aquí hemos llegado. Te invitamos como siempre a quedarte en el canal de La Ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana con más noticias a las 12.30. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!